Este video es un análisis a unas partes de un episodio de Tabú Latinoamérica de National Geographic Channel. El fin del mismo es informativo. No se pretende agredir, insultar o juzgar a las personas del mismo o a las personas que aparezcan en el video. Analizado. Más información en la descripción. Gracias. No sé por dónde empezar para decir lo mal que es esto. Si ustedes no saben lo que es el Furry Fandom o el Furry, por favor vayan a la descripción del video en donde tengo links que les ayudarán a entender mejor. El episodio que yo voy a hablar hoy se llama Transgresores. ¿Qué es un transgresor? Un transgresor es una persona que va en contra de una ley o norma establecida. Los sinónimos que podemos encontrar acerca de esta palabra son Delincuente, pecador, drogadicto. Y si ustedes saben acerca del Furry, sabrán que este término es desmedido, es erróneo y que solo lo utilizan para poder hacer bulla, para poder llamar la atención. Este episodio empieza hablando acerca de que en toda sociedad existen normas y reglas que deben ser cumplidas. Estas normas y reglas no se están refiriendo a leyes judíricas. Se están refiriendo a las costumbres, a la forma de ser de una sociedad y cómo ésta se comporta. Este episodio dice que porque la gente hace algo diferente, ya lo cataloga de transgresor. A ver, todo el mundo tiene aunque sea algo, un pensamiento o una opinión que lo hace diferente del resto. Una sociedad es un ser de constante cambio. Nuevas leyes se aplican, se crean otras nuevas, tiene muchos colores y muchos matices. Y hacen ver como que todo lo que es peculiar, todo lo que es diferente, que sea necesariamente malo y que siempre esconde un trasfondo horrible. Y en la versión de extendida del documental, habla sobre que los furries usan el food suite día a día. Me pregunto si estas personas saben lo que usar un food suite significa. Porque dentro de un food suite, dentro de un traje, da calor. Es muy caluroso dentro de un food suite. También que la visión es muy reducida. Además, hay sitios en los que no puedes entrar si no tienes la cara destapada. O sea, ¿cómo haces para poder tener un food suite todo el día? Es simplemente absurdo. No ha pasado ni un minuto desde que este documental empezó y ya puedo decir con completa seguridad de que ellos no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea de lo que es el furri y no tienen ni idea de cómo es una sociedad. Una sociedad real. Y en este episodio también dicen que todos los transgresores quieren ser transgresores para ser diferentes, para denotar. Y ahorita viene mi segundo punto. ¿Acaso las personas que, no sé, que estudian arquitectura, medicina, periodismo, caricaturista, etcétera, lo hacen porque quieren transgredir algo? ¿Quieren ser algo diferente? No, lo hace porque le gusta, lo hace porque lo apasiona, o lo hace porque se me mete su hobby, porque él quiere, no por denotar algo diferente en él. Siguiendo con el episodio, pasamos a la psicóloga experta, que dice que hay un riesgo de que las personas del furri y fandom puedan quedarse atrapadas en su mundo de fantasía. No puedo escuchar una explicación más trillada porque es la misma explicación que se usa para poder manchar las películas, los videojuegos, incluso los libros de géneros de fantasía. Y como todos sabemos, no es verdad. Y esto viene en las relaciones ficticias. La psicóloga dice que las furri pueden crear unas relaciones ficticias. Yo me pregunto, ¿qué serían las relaciones ficticias? Normalmente los que tú conoces los furriados son personas reales. O sea, incluso en el video aparecen furri con otros furri. Hasta él mismo se contradicen. Y ahorita sobre hablando de la sociedad, que la sociedad rechaza a los furri. Normalmente la sociedad rechaza a los furri por la desinformación de estos. Por este tipo de documentales, por episodios como el de CSAI, en donde ponen de muy mala forma a los furris, por los rumores que se crean, por todo ese montonón de historias sin conocimiento, sin base. Es porque la gente ve con malos ojos al furri. Si la gente se informara más acerca del furri, notarían que es algo completamente normal. Incluso es entendible de que estos grupos existan. Pero si todo lo que les dije no fueron, no fue suficientes argumentos, abajo en la descripción les dejo el canal de Yvette, la persona que fue entrevistada para poder hacer la sección de furris en el episodio de Transgresores. Y ustedes podrán ver que Yvette es una persona totalmente normal. Va a fiestas, estudia música, sale del parque, y no es como Tabú Latinoamérica la expresa. Y para finalizar, quiero decir que los noticieros, la televisión como tal, se está volviendo un circo. Ya no se basa en informar, sino en entretener. Y eso está pasando con muchos medios ahorita, incluso en YouTube. Bueno, muchas gracias por observar. Y les recuerdo, revisen las fuentes oficiales. Les deseo una hermosa noche. Y gracias por dar click. Bye. ¡Suscríbete al canal!